A plena luz del día, un taxista pasó a ser víctima de un asalto en los baños del mercado Lázaro Cárdenas, siendo amagado con un arma de fuego. El asalto se perpetuó cuando Aurelio Hernández Montejo, de 35 años de edad, acudió al mercado Lázaro Cárdenas para alquilar unos momentos un baño para hacer sus necesidades fisiológicas, dejando estacionado su unidad tipo Suru 3 del servicio público, marcado con el número 1374, sobre las calles Ramón Efi Turbe, entre calle SNC. Pero en el momento que ingresaba al baño, al salir Aurelio, es esperado por un sujeto de complexión robusta, que vestía un pantalón de mezclilla y una camisa roja, quien le sacó una pistola tipo escuadra, diciéndole que le entregue el dinero. No quedándole de otra, Aurelio Hernández le dio su cartera al asaltante, el cual sin dudarlo, tomó el efectivo de 1.500 pesos. Y por si fuera poco, el malhechor todavía le dijo al taxista que si gritaba lo mataría ahí mismo. ¿Qué características tenían? Pues es un medio gordito, sí, y este, traía una pistola en la cintura. ¿Y qué te dijo cómo? No, pues a ver, este, dame tu cartera, me dice, ya fue que envió el dinero, sacó todo el dinero que había en la cartera, ya me botó la cartera acá dentro. ¿No viste cómo era la pistola? ¿Qué calibre? Una negra, pues no sé, la verdad. ¿Enfrente de toda la gente te lo hizo? Ahí, pegando al baño, pues todo el mundo está pasando. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿No, pues este, me imagino que sí, porque pues tanta gente que... Lo que pasa es que él dijo, ni hágate el intento ni grites porque te voy a disparar. Pero esto, ¿qué le importa al secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Ramos Real, quien está más preocupado por asegurar el siguiente hueso en la próxima administración que atender las denuncias de la ciudadanía? Mientras tanto, los habitantes de Chetumal seguirán siendo la carne fresca de los delincuentes, en tanto Ramos Real esté a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Y una clara muestra, son esta ola de asaltos que viven los que se ganan la vida honradamente. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.